Hemos venido haciendo este ejercicio mes a mes, hemos tenido personalidades de nivel nacional que vienen precisamente a abrir un diálogo con los chihuahuenses acerca de los retos que tenemos en nuestra democracia y justamente para el 6 de mayo, estamos afinando los detalles, nos visitará el senador Monreal, precisamente de Morena. Hemos tenido visitas de personajes de la sociedad civil y de partidos políticos. Hoy, en este compromiso de ser plurales, el senador Monreal va a estar en estos diálogos por la democracia en donde vamos a abrir precisamente un espacio de conversación, de diálogo precisamente, respecto a los retos que vemos en el país, tratar de entender el punto de vista de él en lo personal como senador y de su grupo parlamentario, cómo ve la situación del país y que nos escuche también como empresarios, como chihuahuenses, cuáles son las principales preocupaciones que tenemos.